Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque en esta ocasión les mostraré cómo poner a 3 o 4 personajes en Mugen Bueno, lo primero que tendrán que hacer A ver, espérenme Lo primero que tendrán que hacer será buscar Tekino Fighters vs Touhou Project y luego pondrán este de aquí Bueno Ya que lo hayan puesto, pues obviamente saldrá el video y como yo andaba de curioso preguntándole a a, pues a a este canal sobre como los 4, como se ponen pues, el de muy buena gente me respondió yo le pregunté esto 8 personajes en una pelea ¿Cómo? Por favor responde yo respondí esto y luego, aquí me dice un link pero, ojo, el link o sea, el mod no trabaja en Winmugen para los que tengan Winmugen pues, lo siento mucho de veras que lo siento bueno después de que pongan el link les saldrá un tipo de descarga que se llama así y pues bueno lo descargan yo ya no lo descargo porque ya lo tengo descomprimido descomprimido y descargado bueno después de que hayan tenido el archivo lo, pues como ya lo había dicho lo descomprimen y aquí estará y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a nuestra carpeta de Mugen que es esta y la abrimos y a la vez abrimos este archivo que ya lo hemos descargado bueno bueno pues también lo abrimos y tiene otra carpeta pues también la volvemos a abrir y como ven aquí aquí dice verse 3 B3 4 B4 pues ahí lo único que tendrán que hacer es mover estos Mugen o el que quieran si quieren de 3 pues de 3 si quieren de 4 de 4 y aquí y yo moví el de pues moví el de 4 porque ellos querían con 4 y pues ya lo ponen ahí y abrirán su Mugen para comprobar que es verdad lo que les digo bueno después de eso bueno pues obviamente después de eso irán a su Mugen y lo abrirán abrirán este a ver vean abrirán 4 B4 o el que pusieron o sea hay dos Mugen el ya modificado de 4 y el normal que ustedes tienen o sea el de este es el de 2 y este es el de 4 bueno pues cuando tengan estos dos van a abrir su Mugen como ya lo había dicho y van a escoger la opción después pondrán la opción esta jodense todos bueno no yo puse algo así pero después de esta van la opción a ver opción 1 2 3 4 5 van la opción 6 y luego ponen aquí en este Mugen en este no en el single vas a pelear tú solo contra otros más si quieres contra 1 si quieres contra 2 y luego vamos a elegir como dicen de 2 aquí hay más de 3 pues son de 3 son de 4 y le ponen lo mismo para que sea justo o si quieren trampa no sé como quieran y lo pondrán y les saldrá así no se preocupen porque eso es parte del juego y pues bueno amigos como verán aquí dejen que se cargue listos como verán aquí ya pusimos a 4 y ya el problema es que tú los manejas a todos y este es el tutorial para poner a 4 muy bien esto ha sido todo espero que les haya gustado comenten puntúen suscríbanse al canal y sobre todo háganme saber si les sirvió o no muy bien esto ha sido todo adiós gracias 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 Gracias.